Música Atletas de la Universidad Autónoma de México participaron en el Campeonato Nacional de Fondo y Medio Fondo dentro de la prueba de carrera con obstáculos, o mejor conocida, dentro del atletismo como Stipple Chase. Jorge Osorio y Diana Mendoza aseguran que los atletas veracruzanos en este tipo de pruebas de fondo y medio fondo son desafiantes y se convierten en rivales a vencer. Los atletas de Veracruz son muy buenos, tienen muy buen nivel, ya he tenido la oportunidad de enfrentarme con algunos de ellos en los regionales para la Olimpiada Nacional y son muy buenos sobre todo en el medio fondo, ya que debido a la altura, a la latitud, tienen mucha mejor oxigenación y son muy buenos, tienen muy buen rendimiento. Es muy bueno en la velocidad, son muy buenos, hay un compañero de Coatzacoalcos que conozco y es muy bueno en la prueba de 200 metros. Los siguientes eventos para estos deportistas serán el Nacional del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior. Para RTV Más Deportes, Israel Rivera Lara. El Nacional del Deporte en la Educación Media Superior.